Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de mi señor Jesús sea con todos ustedes aquí en otro hermano Pedro, bueno 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 pero sin veneno bueno en esta ocasión quiero hablarles de los votos o las promesas que se le hacen a los santos de la iglesia católica y nada más y nada menos que a los santos de la iglesia católica en el cual confunden estas personas promesas que se le hacen por favores que se le devuelven imagínense pero esto ha llegado a un punto en el cual vemos a personas arrastrándose vemos a personas que pierden el pellejo de sus rodillas arrastrando cadenas en sus espaldas llevando estas representaciones, estas esculturas de yesos pues es un desastre es un desastre, esto es lo más antibíblico y anticristiano que hay por eso les voy a poner un videito, lo vamos a comentar como siempre y de ahí entonces bueno ustedes salgan sus propias conclusiones, veamos el video, un minutico ah 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 . Bueno, qué pena, ¿verdad? Todavía llegamos a un punto donde si quisiéramos justificar esto, la Biblia habla de promesas que le pudiéramos hacer a Dios, pero no estamos hablando de promesas en el punto de poder ponerle un sello a esta promesa en el cuerpo porque Dios sabe que nosotros podemos fallar en ella. Si no, estas promesas se tratarían de votos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacían los nazarenos? Se dejaban crecer el pelo, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿qué hacía, por ejemplo, como Pablo? Hay veces se raspaban, ¿por qué? Porque hacían un voto, pero este voto era, Señor, gracias, gracias porque como de tal manera de que tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz por mí, y por esa bendición y ese regalo, pues yo ahora respondo, ¿verdad? Esa fe obradora que responde a este llamado en el cual por lo que tú me regalaste, yo lo voy a hacer por agradecimiento, pero no es un negocio en la cual, bueno, Señor, si tú mañana me das y yo me saco la lotería, entonces yo voy a ir a la iglesia todos los días de manera de que estaré ahí a las 7 de la mañana y le daré dinero a los pobres. Bueno, no, usted le da dinero a los pobres aunque usted no tenga, ¿verdad? Porque el que siempre da, siempre tiene, dice, un dicho cotidiano y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ah, pero ¿por qué haces eso? Porque ahora, por ese amor que el Señor ha puesto en tu corazón, entonces tú respondes y de eso era lo que se trataba la promesa. Fíjese lo que dice Ecclesiastes 5 del 4 del 6. Cuando Dios hace promesas, no te hacen cumplirlas porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, fíjese, no prometas, no es obligado, no hay que prometer nada y mucho menos a santos. ¿Dónde está? Eso es la Biblia. Y que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni dígate delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Porque no será perdonado, no conoce la ley, no te hace exento a ella. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Pues es evidente de que no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? No hay una obra que pueda comprar, ¿verdad? Ningún favor de Dios. Mira lo que dice Miquel 6 del 6 al 8. Y esto es lo que sí quiere el Señor que usted haga. Y no estas obras, estas barrabasadas, ¿verdad? Esta flagelación, ¿verdad? En medida en la cual la Iglesia Católica y Romana y vaya usted a saber, ¿verdad? ¿Dónde más? Y por ejemplo, en Cuba esto lo sincretizan. El cual, por ejemplo, en estas fechas son cerebra el Día de San Lázaro, el cual es Babalú Ayé. Entonces a sus santos, a sus ídolos, los sincretizan con San Lázaro y ahí van todos, como ves a San Matadero, a cumplir, a caminar en millas, a arrastrarse, a arrastrar cadenas, ¿verdad? Por alguna promesa que le hicieron a San Lázaro, que a la vez es Babalú Ayé. O sea, que esto ha dado pie, ¿verdad? A que haya una confusión de magnitudes, ¿verdad? Apocalípticas. Y digo apocalípticas porque eso es lo que ha traído el pecado a muchos de nuestros países. Bueno, definitivamente la Iglesia Católica dirá, yo no tengo que ver con esto, pero tampoco para la práctica de la paga de este tipo de promesas, ¿verdad? Y de votos que se le hacen a los supuestos santos, en la cual nunca vimos a Pedro, a Pablo, nunca vimos a Juan, a nadie, ¿verdad? De los supuestos santos que han canonizado, lo hemos visto recibiendo este tipo de... o dejando que algún perigreso, algún creyente practicara estas cosas. Bueno, yo sí te voy a decir qué es lo que Dios quiere que practiquen. Miquel 6, de 16 al 8, dice, ¿Cómo podré acercarme al Señor? Y es al Señor, vuelvo y repito, y valga la redundancia, y postrarme antes del Altísimo. Dice una pregunta, ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? O sea, ¿podrás hacer algo tú para poder ganar el favor de Dios? No. ¿Se complacerá el Señor de miles de carneros? Fíjese, ¿se complacerá Dios de cualquier sacrificio que usted haga? O de 10.000 arroyos de aceite. Ofreceré a mi primogénito por mi deleite, perdón, por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. O sea, no hay nada, inclusive, no hay nada que puedas sacrificar para tu poder redimir tu pecado, porque ya el pecado lo redimió Jesucristo en la cruz del Calvario, y no hay nada que usted tenga que hacer para pagar, porque ya Él pagó por ti. Ya está declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti es fe del Señor. Mire, practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte delante del Señor. Decirle, Señor, enme aquí, es pecado contra el cielo y contra ti. Dice la Biblia que buscar el reino de los cielos es su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nada de promesas, nada de votos, nada de sacrificios, no hay nada. Dice que sus ovejas, Juan 10, que escuchan su voz, y le siguen, y Él les da la vida eterna. ¿Qué mejor que eso, que cualquier favor que te pueda hacer cualquiera aquí en la tierra? No ignores. Díganle nuevas prácticas. Bendiciones. 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 Gracias.